Y seguimos aquí desde la Sociedad Rural de Asencam, en la provincia de Entre Ríos. Una nueva jornada a campo, Gonzalo López Maldonado, productor ganadero entrerriano, expresidente del IPCBA, bueno, muchos años ligado a la institución, ¿no? Y ahora celebrando los 20 años del IPCBA. Sí, fundamentalmente, bueno, más que agradecido al Instituto de Promoción de la Carne de Vacunas, que venga a festejar los 20 años a nuestra provincia. Hace todos los años, hace muchos años, que está viniendo a distintas regiones de nuestra provincia. El Instituto, bueno, haciendo en estas jornadas ganaderas la transferencia tecnológica de científicos, profesores, productores, a todo lo que es la producción. Y fundamentalmente hacer conocer la productividad de campos, ejemplos como el que van a ver hoy las familias Neider, que, bueno, hace a nuestra productividad y a nuestro desarrollo ganadero. Y algo a destacar es que el salón, que está lleno de gente, pero sobre todo destacar la cantidad de jóvenes, muchísimos jóvenes que están presentes, ha habido de conocer todo esto. Sí, es uno de los objetivos fundamentales, bueno, el desarrollo de la juventud en lo que es la ganadería argentina es más que fundamental. Nosotros lo bregamos, lo aumentamos. E ir tomando la aposta, ¿no? E ir tomando la aposta, bueno, de los años que tenemos mayores y que, bueno, ¿qué hacemos de hacer? No solo a la transferencia tecnológica del conocimiento, sino a la experiencia de lo que es la producción ganadera. ¿El objetivo de esta jornada, Gonzalo? El objetivo fundamental que tiene el Instituto es la transferencia de todo el conocimiento a través de distintos disertantes a la producción y a los jóvenes universitarios y a los jóvenes productores que, bueno, de una u otra manera o forma lo aprovechen. El otro objetivo es darle a conocer que, bueno, el Instituto de Promoción de Carne Vacuna, creado por ley y que está integrado por las cuatro entidades del sector, cinco cámaras frigoríficas se integran, bueno, el objetivo fundamental es promocionar el consumo interno de la carne y promocionar las exportaciones de la carne. Y, bueno, y que en ese aspecto, ese conocimiento se ha transferido fundamentalmente a la sociedad agropecuaria y ganadera en especial. Bueno, hablando de todo esto, de incentivar el consumo, las exportaciones, ¿cómo marcha el mercado de las carnes en Argentina? Bueno, con muchísima preocupación. Estamos nosotros, de nuestras entidades, vemos con una preocupación de una luz amarilla, tenemos el semáforo agropecuario, que así lo dice. La ganadería está crucialmente, fundamentalmente, teniendo en cuenta que el 70% de lo que producimos lo consume internamente el país, el 30% de lo que exportamos, bueno, los bolsillos están flacos, la economía cruje mucho y pese a que la carne es uno de los alimentos nutritivos que más baratos y más económicos están y pueden ser adquiridos por los argentinos, no están los recursos suficientes como para poder. Y eso significa menor consumo y, bueno, menores los precios que está teniendo la producción. Y de esa manera no está el equilibrio justo que necesita la producción para seguir apostando al futuro de la ganadería. Muchísimas gracias, Gonzalo. Vamos a seguir con más protagonistas y recorriendo esta jornada, pero ahora te invito a ver el siguiente material. Estuvimos conociendo mucho más detalle de lo que será el concurso de queso, useleche y manteca en el CPC de Paraná. Esto será el 14, 15 y 16 de octubre. Ahí nos vamos.